Preciosa eres mujer con tu belleza Ser tan bonito, lleno de tanto amor Fruto carnoso, vigoroso en su color Doncella hermosa de la naturaleza Encantadora, dama de sociedad Mecla de reina y de linda princesa Son tantos los detalles que embellecen Su silueta, su carabellidad Labios ardientes que me hacen delirar Cabello largo, mirada que estremece Ojos que brillan como linda mañana Tierna sonrisa que siempre tenga lana Preciosa eres mujer con tu belleza Ser tan bonito, lleno de tanto amor Fruto carnoso, vigoroso en su color Doncella hermosa de la naturaleza Encantadora, dama de sociedad Mecla de reina y de linda princesa Música Y que le pone el sabor Alexander Nava El eléctrico Y este es el sabor inconfundible De los radiantes Que caminas La energía musical Pero para bailar y gozar Baila Daniel y Maciel Música 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 Y si usted quiere bailar Véngase pa'ca Véngase No tenga pena No tenga pena Baila, mijita, baila Atropellan y se atropellan La cabilla, la cabilla Y si usted quiere bailar Véngase pa'ca Si se baila, si se baila Pero con quién Con la energía musical Los Radiantes de Cabima Te quedaste por fuera Oye, Juancho Solo falta más híbrida Aquí ve Música Música Fruto hermoso, vigoroso en su color Doncella hermosa de la naturaleza Encantadora, dama de sociedad Mecla de reina y de linda princesa ¡Raciante! 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 ¡Raciante!